Gracias por seguir con nosotros. Perdón, tuve una interrupción de estas que pasan en vivo por el teléfono en la mano. Gracias por seguir con nosotros. En esta semana hemos estado tanto en este espacio como en otros espacios donde está Edith Febles hablando precisamente de lo que ocurre en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Su presidente, Hanel Ramírez, dio una entrevista en el programa El Día donde está Edith y ahí ya puso más en evidencia porque desde hace mucho tiempo se sabe que hay una crisis a lo interno de la Cámara de Cuentas, pero esa entrevista fue como la última gota, digamos así como lo que faltaba, lo que era la evidencia de la gravedad de los hechos que ahí acontecían. Básicamente el presidente ha admitido que hay un estado de ingobernabilidad en la Cámara de Cuentas, no han podido trabajar, tienen más de 500 millones de pesos que el gobierno dominicano les depositó para poder operar porque una de las cosas que siempre se hablaba de la Cámara de Cuentas es que le faltaba recursos porque es una institución que tiene que auditar, que tiene que hacer un trabajo tan delicado como es la supervisión de todas las instituciones del Estado Dominicano, pues no tenía recursos. A la Cámara de Cuentas se le asignó recursos, pero hasta el día de hoy esos recursos no se han utilizado, es decir, que le pusieron un dinero ahí y la Cámara de Cuentas que durante muchos años se ha dicho que no ha podido operar porque le faltan recursos, pues esos recursos no han podido ser utilizados. El tema de los técnicos en la Cámara de Cuentas, el tema de la gobernabilidad, el tema de, de hecho también existe una investigación a su presidente Janel Ramírez por el tema de acoso que ustedes lo vieron hace unas semanas, es decir, todo esto ha desatado un gran problema que ahora las propias instituciones encargadas de vigilar y supervisar a la Cámara de Cuentas como es el Congreso de la República, pues están planteando la realización de un posible juicio político o una investigación que pueda determinar si procede o no realizar un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y esto nos remonta a hace ya unos años cuando ocurrió una situación parecida, que de hecho era su presidente, el señor Andrés Chalas, bueno, Andrés, no recuerdo precisamente el apellido en este momento para precisárselo, pero fue durante esa gestión donde varios miembros de la Cámara de Cuentas iban a un juicio político y tuvieron que renunciar por ese mismo estado de ingobernabilidad. Ante esta situación, en el día de ayer, la presidencia de la Cámara de Diputados, el presidente Alfredo Pacheco, pues notificó que tanto él en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados como otros miembros de la barra del bloque del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno que asumió que la Cámara de Cuentas tenía que ser un ente independiente, que no tuviese participación al menos de sus miembros de acciones políticas, pero en este momento ahora se dice que el poder político está influyendo dentro de la Cámara de Cuentas, cuando se supone que se eligió un órgano de manera, al menos ante la luz pública, que eran personas independientes, sin ningún vínculo político, pues ahora resulta que surgen estos problemas dentro de la Cámara de Cuentas. Entonces el Partido Revolucionario Moderno, a través de su bloque de diputados, ha propuesto una resolución precisamente para que se apodere una investigación en la Cámara de Cuentas. También lo han hecho otros diputados, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como el de Derechos Humanos, que es el señor Dionisio Restituyo, José Horacio, también de acuerdo a la información que tenemos, se está pidiendo o estaría planteando esta misma investigación, pero yo quiero que vean conmigo las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, porque además de plantear el elemento que tiene que ver con la solicitud, la resolución, pone en evidencia cómo se ha estado manejando la Cámara de Cuentas desde el primer momento en que fue elegido, y las situaciones personales, digamos, que se dieron, y que de cierta manera la presidencia, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado de la República, que son los entes responsables de investigación y de celebración de juicios políticos, en cierto modo dijeron, bueno, resuelvan su lío ustedes, porque lo hemos llamado aquí, pero quiero que ustedes escuchen estas declaraciones del presidente de la Cámara para que se hagan ustedes mismos la idea de qué tan delicado es lo que a lo interno de la Cámara de Cuentas ha estado pasando desde el momento en que fueron elegidos. Quiero informar a través de ustedes, al país, que junto al vocero, nosotros, junto al vocero de la bancada de la que yo soy miembro, el colega Judito Jucal, y al diputado Ramón Bueno, hemos presentado en la mañana de hoy un proyecto de resolución que procura que el próximo martes se conozca y que el Pleno, procura que el Pleno designe una comisión que investigue todo lo relativo a lo que está aconteciendo con los miembros de la Cámara de Cuentas. Esa profunda investigación la estamos solicitando primero por las declaraciones de los propios miembros de la Cámara de Cuentas, que ya es recurrente. En una oportunidad incluso tratamos de mediar el señor presidente del Senado y yo, y de la primera reunión de mediación que hicimos, surgió una situación desagradable, porque después de una conversación privada, y algunos de los distinguidos miembros, y cuando digo distinguidos miembros, lo digo con un paréntesis y una AS, es decir, miembros y miembras, para decirlo, de la Cámara de Cuentas, algunos de ellos, lamentablemente sacaron de contexto las conversaciones privadas que nosotros tuvimos, lo que indudablemente no nos puso alegre al señor presidente del Senado, y a quien tiene el honor de dirigirle la palabra, porque fue una reunión donde nosotros tratamos muy cordialmente, tanto al presidente del Senado, que tiene que manejar con tantos conflictos, ahorita fuera de récord, les decía a ustedes, lo que es lidiar con tanto liderazgo, el presidente del Senado tiene que hacerlo, yo también. Entonces nosotros hicimos unas recomendaciones a los miembros de la Cámara de Cuentas con quienes nos reunimos, y luego lo que salió de esa reunión, porque la sacaron de contexto. Entonces el presidente del Senado y yo, en ese momento, decidimos apartarnos, y que sigan ellos con la fiesta. Ustedes saben que la Cámara de Cuentas es un órgano independiente, extrapoder, constitucional, que si bien es elegido por el Congreso de la República, sus funciones son completamente independientes, porque de hecho la Cámara de Cuentas tiene incluso que auditar al Congreso Nacional. Entonces, en esas atenciones, aunque el Congreso también es el que tiene la potestad de investigar cualquier situación a lo interno de la Cámara, en este momento, a lo interno de la Cámara de Cuentas exactamente, la Cámara de Diputados como ente investigador y el Senado de la República como órgano donde se celebraría un juicio político, pues básicamente estas declaraciones que ha dicho el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, en el sentido de que desde el primer momento en que celebraron esa reunión, que ustedes recuerdan cuando surgió la carta que envió Tomasina y una serie de situaciones que también se dio al traste con el tema de la empleada, de presunto acoso, que el Ministerio Público está investigando en ese sentido, los presidentes del Congreso, tanto el Senado de la República como de la Cámara, pues invitaron a los miembros del Pleno para discutir esa situación. Lo que ha dicho Pacheco es que lo que se trató al interno de esa reunión, pues se tergiversó, aparentemente por intereses que todavía no están claros. Y esto es lo penoso de esta situación, porque la sociedad dominicana en sentido general confió, depositó su confianza en estos nuevos miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, en todos, en todos, no de una persona de manera específica, sino que se pensó que todo el personal que llegó ahí llegó con la capacidad de ejercer, de asumir la función pública, pero además de la capacidad de asumir la función pública, de tener la responsabilidad que implica ser miembro de un ente como es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en un momento donde la sociedad ha estado y ha demandado mayor transparencia, un ejercicio pleno, que se haga una verdadera fiscalización en cuanto a las instituciones públicas, de los recursos y también del manejo que han tenido los titulares de las diferentes dependencias del Estado Dominicano, y que en este momento nos encontramos en una disyuntiva que hasta el momento, valga la redundancia, no sabemos qué tanto tiene elementos de aspectos personales como de aspectos de intereses políticos o intereses particulares. Y es lo penoso de lo que está ocurriendo hoy en día dentro de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué no ha podido operar? ¿Por qué no ha sido funcional? ¿Por qué no se han tomado decisiones? Que el Pleno de la Cámara, a esta altura del juego, nos diga a nosotros que dentro de esa institución no se ha podido superar el promedio de auditorías, que es algo que siempre se ha cuestionado a lo largo de los años, que la Cámara de Cuentas no ha auditado, no hace auditorías periódicas que arrojen las irregularidades o las situaciones de preocupación que pueda tener dentro de las instituciones del Estado. Entonces, ahora encontrarnos de que los miembros que esta sociedad eligió, que se pasó por un concurso que fue televisado, que todo el mundo vio las entrevistas y que entendió que el personal que ahí se eligió era un personal, vuelvo y reitero, calificado, con las características y acorde a las necesidades que tenía la Cámara de Cuentas. Y que en estos momentos entonces nos encontremos con una situación de ese nivel de verdad que es vergonzoso. Es vergonzoso y los miembros de la Cámara de Cuentas tienen que estar pensándose muy seriamente en qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Porque esta sociedad, uno, no va a tolerar ese tipo de situaciones porque es vergüenza, es evidencia de incapacidad, es evidencia de que no hemos superado los males de por años hemos estado demandando y que sobre todo están defraudando a una sociedad que depositó confianza en ellos, en todos los miembros, las tres mujeres y los dos hombres que componen la Cámara de Cuentas. Y esto definitivamente lo digo en términos personales, pero también en el sentir de una sociedad que apostó a la transformación, apostó a que tuviéramos un resurgir de un ente que por años ha estado en cuestionamiento, tanto su desempeño como también la integración de sus miembros. La pasada Cámara de Cuentas fue intervenida en el sentido de que el Ministerio Público por primera vez en la historia dominicana hizo un allanamiento a la Cámara de Cuentas. Entonces, con esa imagen que vino la anterior Cámara de Cuentas, por lo menos lo que uno esperaba en este momento es que fuese una entidad que estuviese trabajando acorde a lo que están demandando los tiempos, no como una pulga, no como un mercado, no como una entidad de que no hay cabeza, todo el mundo entiende que lo que plantea es lo que debe de prevalecer y la verdad que hace mucho daño a la ciudadanía y a la sociedad dominicana. Pero quiero que sigamos escuchando lo que ha planteado el presidente Alfredo Pacheco, que reiteramos, no solo Alfredo Pacheco ha hecho la solicitud de investigación para que se apodere una comisión y que investigue la Cámara de Cuentas, sino que también lo han hecho otros diputados. Pero vamos a, como Pacheco es el presidente y además es la rueda de prensa también que se dio pública, a ver cuáles son esos elementos que se busca dentro o con esa comisión a que se lleve a cabo esta investigación a la Cámara de Cuentas. Estamos pidiendo que el Pleno designe una comisión que haga un profundo estudio del conflicto interno que se está dando en este momento entre los miembros de la Cámara de Cuentas, así como de las denuncias que se han hecho tanto por parte del miembro de la sociedad civil y otros importantes órganos que ya se han manifestado sobre ese importante órgano extrapoder que lamentablemente no está pasando por un buen momento. La motivación que hacemos del proyecto es precisamente esa, que se están dando conflictos, que no hay un buen funcionamiento, obviamente, de la misma y como la Constitución de la República establece tal y como muy juiciosamente lo señalaron algunos senadores en el día de ayer, a la Cámara de Diputados, la Constitución de la República le atribuye el hecho de poder celebrar juicios políticos cuando surjan situaciones que ameriten de este tipo de recursos. Yo no estoy diciendo que lo vamos a hacer ni que no lo vamos a hacer. La comisión le hará su recomendación al Pleno y en el caso de que el Pleno así lo acoja, entonces esa comisión tendrá que rendir y nosotros estamos pidiendo que tenga 15 días para hacer esa investigación, para que le rinda un informe al Pleno de cuál es el camino que el Pleno va a tomar. Desde luego, que ya el Pleno tiene la última palabra, primero si acoge nuestra sugerencia y también luego si acoge las recomendaciones que posteriormente le haga la comisión. Los demás diputados que han solicitado la creación de esta comisión de investigación a la Cámara de Cuentas son Gustavo Sánchez por el Partido de la Liberación Dominicana, José Horacio Vázquez de Opción Democrática y también lo ha hecho Pedro Martínez de la AP, la Alianza, perdón, no voy a decir la sigla porque tengo un lapsus en este momento, y también lo hizo Juan Dionisio Restituyo del Frente Amplio. Estos son hasta el momento los diputados que están solicitando esta investigación a la Cámara de Cuentas. En esta semana, en el Senado hubo una propuesta de interpelación, que de hecho lo hizo Iván Lorenzo, vocero del PLD. El Pleno del Senado de la República rechazó esta propuesta de interpelación a los miembros de la Cámara de Cuentas. En el caso de la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, pues ella plantea y es partícipe de que se haga un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y ya ustedes han visto en las redes cómo han sido las declaraciones o los pronunciamientos de tanto de la senadora Raful como del senador Lorenzo en torno a lo que ocurre dentro de la Cámara de Cuentas. Lo que no es indudable es que hay una situación gravísima y que al menos los entes del Estado están asumiendo la responsabilidad que merece este tipo de casos. El propio presidente de la República, si bien decía Luis Abinader que la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional, él también expresó su preocupación por lo que está ocurriendo al interno de esa institución pública. Y en esas atenciones es que lo que ha dicho Alfredo Pacheco, y es otro de los aspectos ya más contundentes, digamos, de esta declaración que dio en el día de ayer del sentido de la urgencia y lo penoso, que es lo que está ocurriendo al interno de la Cámara de Cuentas. Y así, así lo planteaba en el día de ayer, pues cuando dio a conocer esta propuesta de resolución que deberá conocerle el pleno. El pleno de la Cámara está convocado, estaría convocado para el martes en la tarde, de acuerdo a lo que ha dicho su presidente. En ese pleno que está para horas de la tarde o el miércoles y jueves, que también son los otros días que hay de sesión en la Cámara de Diputados, pues en el orden del día se van a colocar estas solicitudes de investigación a la Cámara de Cuentas porque es una situación bastante grave lo que está ocurriendo ahí dentro porque hay un tema de ingobernabilidad, pero no solo el aspecto de ingobernabilidad, sino que estas situaciones que hay en la Cámara de Cuentas afectan a otras tan sensible como es lo que está haciendo el Ministerio Público. Ustedes han visto que hay varias investigaciones y de hecho en el caso Medusa, que era uno de los procesos, tanto en el caso Medusa como en el caso Antipulpo, que son de los primeros expedientes de corrupción que el Ministerio Público depositaba, una de las cuestiones que decían los abogados es por qué el Ministerio Público estaba pidiendo prórroga de plazos para investigación si desde que depositaron la medida de corrupción decían que tenían un expediente blindado. Y recuerdo que parte de esas argumentaciones que daba el Ministerio Público es que estaban esperando auditorías de la Cámara de Cuentas, que no le llaman propiamente auditoría, sino investigaciones especiales, que son esa facultad que tiene el Ministerio Público de solicitar a la Cámara de Cuentas que haga una investigación especial para un proceso en específico cuando ellos entienden que hay indicios de actos de corrupción. Entonces, esas investigaciones especiales que pidió el Ministerio Público para el caso Antipulpo, Coral, Coral 5G, Medusa y ahora también con el caso del Ministerio de Hacienda, que ustedes vieron que es un mega expediente y que es necesaria también esa investigación especial de la Cámara de Cuentas, pues resulta que esa situación que hay a lo interno está afectando ese otro proceso que lleva el Ministerio Público. Y en los casos de corrupción, en el pasado, en las decisiones judiciales que hemos visto, siempre se ha dicho que no es posible establecer que hay una situación de irregularidad porque la auditoría de la Cámara de Cuentas no lo revela en ese sentido, o por falta de una auditoría de la Cámara de Cuentas. De acuerdo que en un caso de corrupción muy específico, una de las decisiones decía no existe una auditoría de la Cámara de Cuentas que diga que haya una situación de irregularidad a lo interno de esa institución. Es decir, este problema que estamos viendo a lo interno de la Cámara de Cuentas repercute en la persecución de elementos de situaciones tan delicadas como los casos de corrupción que tenemos en nuestro país. Y si no tenemos este auxiliar de la justicia, que es la Cámara de Cuentas para esas investigaciones especiales, pues entonces al final tenemos un Ministerio Público que está haciendo un gran trabajo, que tiene una muy buena estructura de investigación en términos financieros, pero le falta un elemento tan fundamental como es una auditoría o una investigación especial de la Cámara de Cuentas que diga que haya indicios o no de esas irregularidades. Y por eso es que también preocupa y debe preocupar a la sociedad dominicana lo que está ocurriendo ahora mismo en la Cámara de Cuentas. Hay, se mencionan, 12 auditorías que están pendientes que el propio presidente de la Cámara no las ha firmado en esa entrevista que dio a Edith Febles en el programa El Día, pues Janel básicamente decía que son auditorías que fueron realizadas en la otra gestión, que son auditorías meramente financieras en ese contexto él planteaba y que entendía que se tenía que delegar un equipo técnico de auditores que evaluara esa, valga la redundancia, auditorías que se hicieron y que diga si efectivamente cumplen o no con los requisitos. Esto también es delicado. Que la Cámara de Cuentas no haya podido, después de un concurso, nombrar a una cantidad de jóvenes que participaron libremente para poder ser miembros como técnicos de la Cámara de Cuentas también es algo preocupante. Es decir, que la situación de ingobernabilidad, la situación que está dando a lo interno de esa institución es de suma importancia y en ese sentido también lo calificó el presidente Alfredo Pacheco, del presidente de la Cámara de Diputados en el día de ayer, pues cuando daba también esas declaraciones con relación a lo que ocurre a lo interno de la Cámara y por eso ellos han tomado también esta decisión. En ese sentido quiero también compartir con ustedes lo que dijo Pacheco con relación a este momento que está viviendo la Cámara de Cuentas. Nosotros esperamos que esas investigaciones arrojen lo mejor, no esperamos lo peor. Ojalá que esta fuera una situación que pudiera resolverse antes de que este órgano tuviera que tomar una determinación mucho más drástica. Pues ya lo han escuchado, que esperan que la decisión que tome el pleno no conlleve a algo más drástico, pero yo creo que en todo el sentido de la palabra lo que está ocurriendo ahora mismo en la Cámara de Cuentas prácticamente obligaría a que se tome una decisión drástica en ese sentido. Dos años de su elección y que la sociedad dominicana no tenga esos resultados definitivamente son evidencias de ineficiencia, de incapacidad y básicamente una de las cosas que se planteaba y que se ha hablado en ese sentido con relación a los informes de la Cámara de Cuentas y que Janel decía en la entrevista con Edith Febles, es que se hizo una auditoría a la ejecución presupuestaria del Estado Dominicano y que en su calidad de presidente él y otro miembro emitieron un voto disidente precisamente a esa resolución porque entendía que no cumplía con los requisitos que ahí se estaban dando. Bueno, una de las cuestiones que dice que en su voto disidente el presidente del pleno resalta que hay inobservancias más importantes en la historia de la Cámara de Cuentas y que constituyen casi una regla de juego. Y es que el 74% de los trabajos a realizar y lo que se han ejecutado corresponden a auditorías financieras, las cuales, dijo, son la mejor forma de no identificar las verdades, las verdaderas acciones que lesionan los fondos públicos y recursos del Estado. En el documento, él combina los numerales 1 y 2 del artículo 250 de la Constitución sobre la ejecución presupuestaria, debe hacerse al estado de recaudación e inversión de la renta, que tiene como uno de sus componentes la gestión del estado financiero, lo que a su vez remite a la facultad de examen a las cuentas generales y particulares en su atribución de fiscalización de los resultados de la gestión financiera. Dice que con la metodología que fue hecho el informe depositado en el Congreso, estamos hablando del informe de la ejecución presupuestaria del Estado Dominicano, dice, se quita peso a las actuaciones que más ayudan a identificar acciones lesivas contra el erario y que por su naturaleza y alcance pudieran generar como consecuencia la recuperación de fondos mal gestionados o distraídos. Esto es auditoría de gestión, auditorías e investigaciones especiales. Básicamente, es lo que plantea el voto disidente de Janel Ramírez en el documento respecto a la auditoría que se hizo a la gestión del presupuesto nacional. Eso es como un pequeño resumen de que ustedes vean esas diferencias y esas situaciones graves que se están dando a lo interno de la Cámara de Cuentas. Así que reiteramos que la sociedad dominicana en sentido general tiene que estar pendiente y tiene que estar activa para que el Congreso de la República haga una investigación apegada a los procedimientos y reglamentos que también ustedes vieron un informe de participación ciudadana que tiene a un año investigando el problema que ocurre a lo interno de la Cámara de Cuentas y también emitió un informe que ya ha salido en los medios de comunicación donde dan cuenta de esas debilidades y el estado de ingobernabilidad en esa institución del Estado. Entonces, la sociedad debe estar pendiente a que se haga una investigación totalmente seria y que se establezcan responsabilidades. Si alguien no funciona, si dos o tres o si ninguno funciona, pues automáticamente tomar la decisión de destituirlos y reemplazarlo por personas que sean operantes, por gente que sea eficiente, por gente que responda a las necesidades de la sociedad dominicana en estos momentos, porque estamos en época histórica, es decir, momentos que marcan un antes y un después en la República Dominicana en la lucha contra la corrupción. Y en ese antes y después que estamos teniendo no se puede dar el lujo de que un ente tan fundamental como la Cámara de Cuentas entonces esté arruinando el trabajo que una sociedad completa ha demandado, porque la transformación que tenemos ahora no viene por una disposición del Poder Ejecutivo de nombrar un Ministerio Público Independiente, no. Viene porque una sociedad se levantó, reclamó por las calles, de que tenía que haber un cambio en cómo se estaba manejando el Estado. Y entonces, ahora que estamos en ese proceso de cambio, no es verdad que tenemos que entonces marcar la reversa en un vehículo y empezar para atrás. Eso no se debe permitir y la sociedad en sentido general pues tiene que asumir también su parte en ese proceso de vigilancia y observación que tenemos que tener como ciudadanos en la República Dominicana. Hacemos una breve pausa y regresamos con más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!